Bienvenidos a BequiaTV, en este vídeo os vamos a proponer distintas formas de combinar estampados tan de tendencia esta temporada. Una de las premisas básicas que tenéis que tener en cuenta es combinar por un lado los distintos estampados y por otro los diferentes colores. Uno de los trucos principales es combinar una pieza con un estampado, da igual que sea de rayas, de topos, acuadros o cualquier otro tipo, con una prenda lisa. Eso siempre será un acierto. Si queréis afinar un poco más vuestro look, os recomendamos que combinéis la prenda estampada con otra lisa de uno de los colores que lleve el print estampado de la precia elegida. Los jeans son muy fáciles de combinar, por eso os proponemos que los utilicéis como prenda base para crear vuestro look con estampado. Para crear un look un poco más atrevido, os proponemos que utilicéis distintas prendas con el mismo estampado pero con distintas versiones. Es decir, si elegís por ejemplo una camiseta con un estampado a rayas, por ejemplo en color rojo, os proponemos que lo combinéis con una chaqueta que sea también de rayas, pero en este caso con las rayas en otra versión. Puede ser más pequeñas, más anchas, más separadas o más juntas que la otra prenda. Y en este caso podría ser en otro color que combine, como por ejemplo el azul marino. Otro de los trucos es usar una prenda con un estampado poco definido o difuminado. En este caso podéis elegir un vestido con motitas o manchitas bastante dispersas sin estar bien definido y claro y añadirle otra prenda que podría ser una americana o una chaqueta con un estampado de flores, de rayas o incluso de cuadros. Ya solo tenéis que ponerlo en práctica, elegir lo que más os favorezca y crear vuestro look con distintos estampados. Nos vemos en el próximo vídeo.